Hola amigos, así estaba la charca del área recreativa de las doblas hace un mes. Era el 5 de noviembre. Por esos días ya empezaba a llover y esperaba que esta temporada nuestro río de mar tuviese una buena crecida. Ya tocaba. Estaríamos pendientes. Desde luego estos últimos días ha llovido bastante. También esta pasada noche había estado cayendo agua con bastante intensidad. Seguro que nuestro río llevaba una buena crecida. Había que verlo. Vaya, es espectacular. Y además continuaba entrando agua en la charca. La crecida iba más. Entrar en la pasarela por la zona de Barbacoa fue fácil. El nivel del agua era bajo. Me entretuve grabando a un desdichado unciélago que lo arrastraba a la corriente. Ya en otro vídeo mostraré qué pasó con él. La charca de la charca de la charca de la charca. Por esta parte era por donde tenía intención de salir, pero como veis ya no era posible, había mucha corriente. Tenía que regresar por donde entré, por la pasarela de madera, a ver cómo estaba ahora. Al final, si me despido, tengo que salir nadando por la pasarela. No, 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 no. Estos son los caminos de las barbacoas, la parte que está más próxima a lo que es la charca. Fijaros que casi el agua cubre totalmente lo que es la madera que delimita los caminos. Esa barrera que veis es la parte del puente que sirve de aliviadero del agua de la charca. Cuando la charca está bastante llena de agua, por ahí es el aliviadero que la vierte a lo que es el cauce normal del Guadiamar. Fijaros la crecida que lleva. Impresionante. Fijaros la crecida que lleva. Fijaros la crecida que lleva. Fijaros la crecida que lleva.